Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gracias por estar conectados en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Estamos en nuestra campaña de aplicación de la ecología en nuestros emprendimientos, en la construcción de nuestras máquinas financieras para surfear la inflación y también para que hagamos una contribución a la ecología del planeta. Es necesario que hagamos un uso racional del papel. Fíjense que para producir una sola hoja de papel, se requieren 370 centímetros cúbicos de agua limpia, mientras que 1.000 kilos de papel implican el uso de 100.000 litros de agua limpia, de los cuales el 10% se desecha en los ríos con un alto grado de contaminación. Por eso debemos tener muchísima conciencia e insisto, reciclar el papel en nuestras oficinas, lo practicamos, inclusive algunos clientes o competidores nos han criticado, debemos decirlo, porque estamos reciclando el papel. Y en todo lo contrario, debemos resaltar el hecho de reciclar el papel. Nosotros le colocamos un sello donde promovemos esa práctica y decimos, somos ecológicos, reciclamos el papel. Eso es tener conciencia ecológica. Eso es aplicar la gerencia ecológicamente. Eso es gerencia para todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.